¡Aquí era lo que llamaban la ciudad perdida! En Los Olvidados. En Los Olvidados, donde vino aquí vestido de obrero para tomar fotos y mirar ambientes para la película. Estamos hablando del año 48, 49, y siempre llevamos la pistola. Así, así, claro. Hizo, no sé, dos o tres o cuatro películas antes de Los Olvidados, que era realmente, creo, la primera película personal de Luis. Era una película sobre el otro aspecto de la ciudad. El contrasto entre los barrios muy, muy pobres de la pobreza, el cinturón de la pobreza de México, y ya el crecimiento de la ciudad moderna. También para él era una nueva manera de trabajar, que tiene relaciones secretas con las urnas. Es casi un documental, porque la gente le contaba historias de su vida cotidiana, y toda la película de Los Olvidados surgió, nació, de este contacto. Hola, Miguel. ¡Están encantados! ¡Oye, descansarán cuando se muera! ¡Vamos, mamá! Mira, filmó la película en tres semanas. De nada. De nada. Hay que ganar lo primero. Así es que estaba muy bien preparada. Sí, sí, claro, como siempre. Su trabajo, él, siempre estaba preparado de una manera perfecta. Después de ver la película, los mexicanos querían expulsarlo, para dar una visión. Él se cumplió muy bien, porque comienza la película en todas las grandes ciudades del mundo. Sí, sí, sí. Más problemas con la juventud y tal. Entonces, enseñando París, Londres, Nueva York. ¿Y qué título? Los Olvidados. Sí. Dice todo, dice todo. Pero los franceses dieron un título muy malo. Sí, sí. Pitié pour... Pitié pour... Piedad para ellos. Es que es... Título pour... Y un día me contó que caminaba por las calles de París y vio un poster, ¿no? De Los Olvidados, con una frase que decía, Luis Buñuel, el director más cruel del mundo. Se puso a llorar, se puso a ir en la calle. ¿Cómo era posible de imaginar que un hombre que había hecho Los Olvidados era un hombre cruel? Sí, sí, sí. ¿Cuándo se ha encantado que se encontraron su padre? Ya es algún muy famoso. Sí. Sí, sí, sí. Justamente. Una estrella de la fotografía, ¿no? Justamente por eso lo contratan. Para ponerle los mejores elementos a Don Luis para que pudiera hacer su película bien. Yo no he encontrado que los críticos hayan realmente hablado sobre la fotografía de las películas de Don Luis en México. Pero si pudiéramos hablar de Los Olvidados, por ejemplo, es una película que está basada en el fotorrealismo, el fotoperiorismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y hay una contraparte que es todas las escenas de los planos interiores del granero, de la casa y de todo eso, que son cuidadísimos. Del sueño también. Del sueño, el sueño. Yo creo que es extraordinario. Yo veo el sueño y me da miedo. Sí, el sueño, según mi padre decía, que es la mejor escena de sueño que se ha filmado del cine. Fíjate que es una película tan buena, tan bien filmada, que la fotografía no se nota. Es lo que siempre se decía. No tiene costumbre. ¿Cómo es la música en la película? Magnífica la película, porque se oye la música y cómo es la... No me acuerdo. Y el actor y la película muy bien. La misma cosa se puede decir, la misma cosa se puede decir del guión. Cuando se ve el guión, mal, 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 mal. El guión tiene que desaparecer. Cuando se funde todo. Como la fotografía, como la actuación. Lo que cuenta es la película. Claro, claro. Después de un grato. Y aquí filmaron Nazarín, Nazarín, Nazarín. Una parte de Nazarín fue aquí. Hicieron él también después y ensayó un crimen. Simón del desierto. Y el ángel exterminador. El ángel exterminador, que verdaderamente fabuloso. Y se entendían muy bien. Yo me acuerdo que se reían mucho. Pues yo creo que compartían esta chispa del humor. Que rompe un poco la tensión en las filmaciones, ¿no? Es fantástico eso. Me acuerdo en la parte final de Nazarín. Mi padre estaba muy sordo, muy sordo. Y no oí nada. Tu padre estaba detrás de él. Y entonces mi padre decía, bueno, cámara, acción. No oía nada. Y cuando acababa la acción, Gabriel lo agrave. ¡Corte! Muy bien el diálogo. Y tu padre. No, no, el diálogo. Otra vez. Y el Gabriel que mandaba. Aquí venían los dos a buscar. Sí, hay fotos. Hay fotos de cómo venían a ver qué ángeles. A varios pueblos. Pero don Luis aparentemente tomaba las fotos. Y luego prácticamente volvía a hacer los encuadres. Tu padre era maestro con el blanco y negro. Sabía todo. Sí, era muy rápido. Yo creo que... Y él decía que por eso lo contrataban. Ya la fue. Porque era muy rápido para trabajar. También, también. Esta es la casa donde firmaron hace qué, hace 50 años. Hace 47 años. 47 años. El ángel exterminador. El ángel exterminador. Que el título era... Lo pidió permiso a Bergamín. ¿De dónde ha nacido la idea del ángel exterminador? Es una idea original, creo que. No es la adaptación. Sí, bueno. A mi padre odiaba las masas de gente. Para él, el pésimo era estar con mucha gente en una sala, una fiesta. Entonces vio lo de Jericó. La balsa de la medusa. La balsa de la medusa. Dice que qué horror que pasaron tanto tiempo. El mar así todo, se comían. Era una cosa otra vez. Pero filmar eso es muy difícil. Por el mar. El viento, las olas, el tiempo. Entonces él quería filmar eso. Un cuarto. La gente entra al cuarto. Y no pueden salir. ¿Por qué no pueden salir? No importa. No pueden salir. Y todo el resto de la película es realista en el interior. Menos el facto que no pueden salir sin saber por qué. Nunca explica eso y dice que no importa. Para mí es una película extraordinaria. Porque es una situación única. No hay otro cineasta, otro novelista que puede imaginar la misma situación. Ha sido hecho una vez para siempre. Cuando salió la película en los Estados Unidos. Me enviaban cartas a los distribuidores. ¿Qué quiere decir la película? Y me acuerdo que está en su cuarto un día entero escribiendo. Y por fin agarró el papel. La película no quiere decir nada. No quiere decir nada, pero dice mucho. Lo que dice mucho. Sí, lo que dice mucho. Y lo bonito es que cada uno debe interpretar. Lo bonito de estas películas es que hace trabajar al público. Sí, sí, sí. Kika, muchas películas. Ves la película, comes las palomitas y te sales. Sí, sí. Esta sales un poquito. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué quiere decir eso? Discusiones, insultos, no importa. Pero hace pensar. ¿Entramos? Entramos, va. Tú pasas. Yo me quedo aquí un poco. Voy a pasar dentro de un momento. Aquí hicimos tantas películas, Dios mío. Sí, yo he hecho como 99 películas. Sí, 99. De las cuales creo que 50 las he hecho en estos estudios. Sí, porque las otras se han hecho en España. Sí, como la Viridiana. Sí, como Viridiana. Nuestra única palma de oro hasta el día de hoy de largometraje en el mundo. ¡Hasta la próxima!